Y bueno, la verdad es que, bueno, vamos a pasar a presentar a, pues a la primera, a la primera, al primer grupo que va a actuar. Para mí es un placer presentar a un grupo de bailarines a los cuales les tengo, ah, por cierto, no me ha dicho, que esto es gracias al Ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, a su Concejalía de Cultura, y con la primera, gracias por tenernos este espectador de televisión. Lo más importante y más importante es que les deseo saludar a todos los espectadores que en estos momentos nos sintonizan a través del canal internacional de DPS Televisión. Gracias, de verdad, a todos los espectadores que nos están viendo en España y en el mundo. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, no voy a pasarles más que, incluso hemos empezado, hemos empezado a virtuales. Bueno, para mí es un placer presentar a un grupo de bailarines a los cuales les tengo mucho aprecio porque en cada espectáculo que la gente no para la tele. Después de casi dos años, uno de los escenarios vuelve para participar en la gala de DPS Televisión. Con todos ustedes, Asociación Cultural OJANA. ¡Bravo! La magia de Disney se interna en nuestro municipio hace algo más de nueve años. Punta Llana soñó con Disney, que llegó a transformarse a partir de 2010, o quizás un poco más tarde, de una pequeña familia, OJANA. Sus espectáculos no han parado de cautivar a todo el público presente en todos los actos. Vaya que coreografías, que ilusión por ser felices en una gran familia, como es este gran conjunto de bailarines, que también sabe muy bien cómo dar la bienvenida a sus majestades los reyes por todo lo alto. Esta noche, después de dos años sin aparecer por los escenarios, vuelve la más grande, la más apoteósica. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan ni más ni menos que los chicos de la Asociación Cultural de OJANA. Llegan la Asociación Cultural de OJANA. Llegan three aún, ¿cómo 강ансas Bibliotec? Son tres años, ¿cómo se involucrí? Llegan la Asociación Cultural de OJANA. Llegan deseenώ, polarization puede serek furtherdes en la Asociación Cultural de OJANA. Ya sabes, lo que no tiene mucho, eso es mentira. Hoy, chances de estar con la Asociación Cultural de OJANA. Llegan Kolba y Llegan la Asociación Cultural de OJANA. Y nada más Un placer Muchas gracias 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 Gracias